Y es que en el vídeo de hoy he hecho una pregunta en mi comunidad sobre cuál es vuestra peor opinión impopular relativa al mundo Pokémon. Y he podido leeros opiniones de todo tipo, donde creo que podremos abrir debate, que muchos conozcáis mi opinión más sincera relativo a algunos temas, y sobre todo que seréis juzgados duramente por estas opiniones tan impopulares. Decir chicos que si os gusta este tipo de vídeos más diferente, donde pues hay un feedback directo con vosotros, una interacción un poco más real, me gustaría mucho que se apoyase con un buen like, ya que intentaré hacer más vídeos de este estilo, y como consejo pues os recomiendo tres cositas breves para participar en estos vídeos. Lo primero y por si aún no me seguís, seguidme en Twitter chicos, pronto de hecho haré algún sorteito por ahí, y podéis estar actualizados pues no solo de las noticias y última hora del mundo Pokémon, sino también de este tipo de temáticas, o cuando suba vídeo o haga directo en alguna de mis plataformas. Por si acaso no lo sabéis, tenemos activo aún el canal de WhatsApp, donde aviso de absolutamente todas las cosas, y ahí no os perderéis ninguna novedad, o simplemente suscribiéndote a este canal, además de apoyar con un buen like, ya que en el apartado comunidad es donde he hecho esta pregunta, junto a Twitter, y vamos ahora mismo a leer vuestras opiniones más impopulares. Empieza el juicio. El bueno de trunquismo comenta, El competitivo y sus mecánicas de primera generación, con la probabilidad de crítico por estadística base en velocidad, los ataques y defensa especial en una sola estadística, y sus glitches de precisión me parecen la hostia, y se debería traer de vuelta en algún modo. Siendo totalmente sincero, me gusta mucho el competitivo actual, como pues va evolucionando, y como pues al final es verdad que se acaban jugando cosas muy parecidas, eso sí que es cierto, pero siempre salta alguna sorpresa, y al final en cada nueva regulación, pues siempre tenemos cosas bastante chidas, pero reconozco que también comparto un poco esto con mi compañero, ya que la nostalgia es fuerte, y a veces pues oye, volver a esas generaciones donde movimientos de tipo fantasma pues podían ser físicos, donde básicamente la velocidad y los golpes críticos también estaban bastante chetados, es cierto que como alguna modalidad, aunque sean batallas rápidas o alguna cosa del estilo, no sería una mala opción. La nostalgia, como digo, bien poderosa. El bueno de Andrés, Flygon Barabaja7, comenta que Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna son de los mejores juegos que hemos tenido, enorme cantidad de side quests entretenidos, arregla varios fallos de Sol y Luna, que ya eran muy buenos de por sí, podremos visitar otros mundos, Ultra Necrozma y su música, y una Pokédex realmente completa. A ver chicos, seamos claro, Rowlet vino en Sol y Luna, ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en el mundo Pokémon, así que no voy a ser neutro con esta opinión. Pero debo deciros, y no sé si lo tendréis ya disponible en el canal, o si no os voy a hacer un pequeño adelanto, he hecho, bueno, he hecho básicamente un reto con Rowlet, intentando pasarme Sol y Luna con él únicamente. Ya os digo que me ha costado mucho, ha sido mi salud mental al borde del abismo y el colapso, pero sí que es cierto que me ha dado para rejugar Sol y Luna en esta ocasión, y me han dado ganas de volver a jugar Ultra Sol o Ultraluna, ya que pues es cierto que ese universo paralelo, esa historia alternativa, con algunos matices, algunos cambios realmente, creo que ha envejecido bien. Es cierto que había mucha queja, hubo muchos vídeos virales en su momento, diciendo que en Sol y Luna, pues la dificultad eran los padres, te curaban mucho y demás, pero yo que he hecho un reto personalmente, y no usaba prácticamente curas, ha sido algo diferente. Es verdad que para hacer un reto, algo en directo, vosotros si tenéis algo de prisa, es cierto que es un juego con mucho texto, pero tanto la historia de algunos personajes y los datos que comenta mi amigo Andrés, la verdad que creo que es de las mejores generaciones que se han hecho. Aunque debo deciros chicos, que más de 200 preguntas, todas han sido de Pokémon, y nadie me ha preguntado qué tal estoy, qué tal está Fuecoco, y cómo nos sentimos. Aunque bueno, sentirnos, no sé, pero sentarnos mucho más cómodos, gracias a FlexiSpot, los cuales nos han regalado un nuevo trono, para descansar y sobre todo disfrutar del mundo Pokémon. ¿Qué es lo que más me gusta de mi nuevo sillón de FlexiSpot? Pues tras terminar de editar un buen vídeo, yo me pongo cómodo, abro aquí el cajón de los secretos, y cuidado, ¡ay! Podemos abrir un codicito, ponerme a leer y disfrutar, sí. Pero, Carlos, si tú no sabes leer... Ya, pero si supiese leer, podría hacerlo. Gracias, FlexiSpot. Ah, que seguís aquí. Bueno, mira, un consejo que os doy con este sillón de FlexiSpot, que está muy guay, es jugar, viciar muy fuerte, por ejemplo, a Pokémon, mientras estamos aquí descansando. Yo, por ejemplo, llevo 13 partidas al Pokémon Genite perdidas. Ahora mismo, si no estuviese sentado en este sillón, estaría gritando, llorando, pero, gracias a la comodidad de FlexiSpot, gracias FlexiSpot, una vez más, sois los mejores. En el apartado de Comunidad, nuestro amigo y suscriptor, Jaime Rodríguez, comenta dos opiniones impopulares. Número 1, los Unome es el recurso más desaprovechado de toda la saga, siendo los brazos de Arceus, daba lugar a mucho juego en relación a los legendarios de cada región y sus eventos. En lugar de ello, fueron relevados a un par de generaciones cuyo único uso era completar un alfabeto. Pues Jaime, amigo mío, para responderte este primer punto, he traído al mismísimo dios Arceus en miniatura, chiquito, ¿por qué? Porque es una basura, esto es una basura, o sea, yo de verdad te sumo incluso a la apuesta. Unome no solo es uno de los más desaprovechados, totalmente de acuerdo con tu popular opinion, sino que además, en leyendas Arceus, podría haber sido el culmen ver a Unome, pues, fusionándose o dándole como el poder que supuestamente Arceus iba a albergar, como un dios infinito, y realmente, incluso con las versiones de Palkia y Dialga forma origen, ¿no? Dios santo, creo que es una de las mayores balas desaprovechadas de toda la saga, 100% de acuerdo. Y dos, Pokémon Mundo Misterioso, tanto equipo de rescate rojo y azul como exploradores del cielo, son infinitamente mejores, están más trabajados y tienen más cariño y dedicación que cualquier otro juego de Pokémon, ya sea spin-off o línea principal. Pues también estoy bastante de acuerdo, Jaime, ¿qué te voy a decir? De hecho, creo que he leído alguna opinión que tendrá que ver con Mundo Misterioso, y ya os voy adelantando que creo que fueron el peak de Pokémon de esa época, uno de los mayores, pues, puntos álgidos, en cuanto a calidad, en cuanto a cuidado, y es cierto que incluso Mundo Misterioso, este spin-off, no evolucionó mucho mejor, no pudo desarrollar este potencial que tenía, y al final es curioso, como llegaron a la cima para desplomarse enormemente. Franco9241 comenta, el Pokémon más sobrevalorado de toda la primera generación es Lapras, la gente lo ama cuando literalmente es insulso y no hace nada. Eh, sí, bueno, toda la razón, la verdad, tienes toda la razón, en no tener la razón, pero ¿qué estás diciendo, mi amigo? Digo, aquí de verdad, te lo digo, no lo compro, pero por nada del mundo, o sea, vamos a explicar paso por paso. Lapras, de corazón, me parece un diseño y una cosa preciosa, es un Pokémon súper interesante, que aparte, tuvo un evento muy sutil, ya que supuestamente la primera generación, era un Pokémon perseguido, el cual le, pues, literalmente le mataban otros cazadores, entonces aparecía únicamente un día a la semana, en una cuevita perdida de la mano de Dios, ya me parece, un método de obtención bastante guay. Además que, como muchos sabréis, pues, hay Pokémon que hacen referencias a la cultura popular, por ejemplo, Mewtwo puede estar por relación con Aliens, o con esa cultura marciana, y Lapras no deja de ser, pues, Nessie, ¿no? El monstruo del lago Ness, ese misticismo de una criatura que casi no se ve, junto a lo que he explicado anteriormente, y que es un Pokémon precioso, que es la montura acuática de Ash en el anime, que aparte luego aparece en mundo misterioso, hermano, te voy a bloquear de mi canal, Franco, a tomar por culo. Arroba y Rangers, Comenta, Greninja es un intento 2.0 de Charizard. Le dieron un diseño edgy, que estaba de moda por aquel entonces. Lo hicieron viable en el competitivo a propósito, dándole una habilidad rota, muchas coberturas, y muy buen reparto estadístico. No solo le dieron una mega, sino una mecánica totalmente exclusiva, y un ataque totalmente exclusivo, el cual casualmente, también es bueno en competitivo. Fue mucho, pero mucho más protagonista en su anime, que Charizard. Le dieron el shiny negro, tras ver la popularidad que este tipo tiene. Le dieron apariencia de ninja, también siendo muy popular por aquel entonces. Hicieron los otros dos iniciales mediocres, tanto diseño como competitivo, para notar más el contraste. Pues este curioso caso pudo estar bastante de acuerdo, también, y no lo había pensado tan detenidamente, esos pequeños detalles en comparación a Charizard, y es que incluso pues ver al final a Greninja de Ash, pues luchando contra Megacharizar, realmente tiene mucho sentido, ¿no? Es como los dos Pokémon más sobreexplotados, y que entiendo que te encante, y que yo disfruté muchísimo esta temporada del anime de Pokémon, pero sí que es cierto que estaba hecho para brillar, no solo por lo guay que era Greninja, sino también por lo malo que era todo lo que le acompañaba. Mira que me gusta mucho Delfox, mira que Chesspin y la línea evolutiva de Chessnaut, le he cogido cariño con el tiempo, pero he de reconocer que no tenían nada que ver con Greninja, porque era como el protagonista, ¿no? Y todos los demás eran como, bueno tío, que ya te hemos visto. El dudas19 comenta, mi opinión impopular es que espada y escu... ¿es culo? Vale, me la he comido con patatas. Oye, ¿cómo que es culo? Que no sé ni leer casi, bueno, a ver. Espada y es culo son buenos juegos, y te quiero mucho Carlos y Rowlet. Pero vamos a ver, hijo mío. Nada, me la comí con patatas, ¿eh? Gente, aprovechen esto también, pues para, yo que sé, reírse de mí o hacedme juego de palabras, porque es que soy tontísimo, de verdad. Aquí no sé yo decirte si estoy de acuerdo con lo de que me quieres mucho totalmente y lo de Rowlet te lo compro totalmente, pero sí que es cierto que Espada y Escudo fueron juegos muy top, fueron juegos que se vieron muy bonitos y demás, pero yo creo que estaremos de acuerdo en que los fans de Pokémon, y habitualmente el ser humano, siempre tiempos del pasado fueron mejores, ¿no? En cuanto salga una nueva generación, habrá gente que salga a decir, oye, Escarlat y Púrpura en realidad no se veía tan mal, o no tenía tantos bugs y todo esto. Entonces, yo sí que pienso que Espada y Escudo, lo disfruté muchísimo, fue un juego que disfruté un montón, pero yo pienso que, por ejemplo, la propia historia se cae a pedazos. Tiene un montón de cosas, pese a que tiene muy buenos personajes, y hay algunos, pues, que son de mis favoritos en la saga. Es cierto que la historia, el villano, y cómo eclipsa todo, uff, muy mal, muy mal, muy mal. Yo creo que no te puedo comprar esto, de que sean uno de los mejores juegos, porque entonces dejamos, pues, las grandes historias y los juegos mucho más queridos y con mucho más cariño a una altura bastante triste. David Blaze comenta, El fandom de Pokémon tiene la historia de la quinta generación en un pedestal. Todos dicen que la trama de Blanco y Negro es muy madura, porque va de un choque de ideales enfrentados, bla, bla, bla. Cuando en realidad el equipo Plasma no es más que un grupo de lacayos genéricos, al servicio de un malo maloso. Nunca se desarrolla que les lleva a pensar que los Pokémon deban ser libres, porque su modus operandi es el que es. Y temas como justicia, sentido del deber, y si el fin justifica los medios, la relación entre humanos y naturaleza, etc. O son tratados de una forma muy superficial y ambigua, o directamente no llegan a ponerse sobre la mesa. Quiero entrar ya a responder esta temática porque me parece muy interesante. No sé si estoy tan de acuerdo como con las anteriores opiniones impopulares, que, joder, al final impopulares, pero estoy dando bastante la razón. Pero sí que estoy de acuerdo en que ha habido esa ola de, pues, moda. O sea, pasa con todo. En su momento, de repente, pues, oye, Blanco y Negro es la mejor generación. Puedo estar, en cierta medida, de acuerdo, pero sí que es cierto que, de repente, es como que todo el mundo parece una verdad universal, ¿no? Y Blanco y Negro creo que sabe tratarlo muy bien. Creo que todo está llevado bastante, bastante bien. Pero voy a decir una cosa que quizá duele un poco. Blanco y Negro, en comparación a otros juegos de otras sagas, deja muchísimo que desear. Es cierto que en el mundo Pokémon, en comparativa con otras generaciones, evidentemente, es una de las más destacadas. Coño, que soy el primero que soy fan de Pokémon y que me encanta. Pero sí que es verdad que leo a la gente a hablar de Blanco y Negro, estas generaciones, ¿no? Como un 10 en el ámbito de los videojuegos. Incluso, ya te digo, literario, historias, mundiales. No, o sea, creo que tenemos que bajarnos unos tonitos porque, wow. Cherrylord comenta en Twitter, XEY es la peor generación en los juegos de Pokémon. Me mató la ilusión. Alola me inspiró a volver a la franquicia. Aquí no sé si estoy tan de acuerdo. Tendría realmente que pensar bastante y rejugar porque creo que también es importante no tirar de nostalgia. La nostalgia es muy venenosa y vosotros lo sabéis. Pero sí que es verdad que XEY es una de las generaciones que más pereza me da volver a jugar. Ahora con la salida de Leyenda ZA, debo decir que he estado buscando información de pequeños detalles ocultos y es que aparte, chicos, el problema que tiene XEY es que es una generación incompleta. Tiene un montón de cosas que si se hubiesen desarrollado como Arceus manda, yo creo que hubiese sido genial. Juego que, bueno, la estética, la Pokédex o algunas cositas, pues bueno, quizás pueden flojear en algunos ámbitos. A mí personalmente tampoco me molestan. Pero como digo, ya sea con el caso de Cigarde, con todo el tema de los reinos, AZ, la historia del pasado, creo que podría haber llegado a ser una de las mejores. Entonces sí que es verdad que viéndolo con perspectiva deja bastante a medias y es una cosa que, bueno, esperemos que se pueda maquillar un poco en Leyendas. IbaroSG comenta A la serie de Pokémon la mató el Team Rocket, estando en prácticamente todos los episodios solo para hacer lo mismo. Robar un Pokémon, ser vencidos y salir volando. Podrían haber puesto cualquier entrenador random con Pokémon que no se hubieran visto y así habría más variedad. Me duele muchísimo tener que, pues, valorar esto porque lo he estado pensando un poco y soy fan a Ferrymodel Team Rocket. Me encantan y al final creo que es un producto pues también como muy, muy japonés, ¿no? Es como, son esas cosas que en cualquier anime siempre tiene que aparecer, siempre tiene que ser recurrente y al final pues nos van a acompañar pese a ser como una especie de protagonistas secundarios. Y es cierto, chicos, que ahora que han marchado del anime os pregunto a vosotros si notáis mucho su ausencia porque es cierto que a mí me encantan y tienen momentos muy, muy buenos pero también es cierto que cuando empecé a verme la serie otra vez de decir voy a verme 20 episodios al día, ¿sabes? Empezaba a ver, a ver, a ver. Es verdad que me llegaba a rechinar un poco que cuando había un nuevo entrenador y aparecía me lo invento, ¿vale? Este es Manslax, es un Pokémon que no hemos visto nunca y yo decía hola, qué guay, vamos a ver a Manslax. Ah, aparecía el Team Rocket. Luego de repente aparecía otra vez el Team Rocket y era como ¡Ay! Creo que se valoraría mucho más esas apariciones esporádicas y no tan recurrentes que entendería de sobra que algunos de vosotros os acabasen cansando. Emmanuel nos comenta Liko cumple su papel como nueva protagonista del anime pero los Nostal fans le tiraron tanto hating justificado al punto que el personaje es menospreciado hasta por la gente que ya ni sigue la franquicia. Me parece un punto interesante con cierta chicha polémica para que dejéis vuestra opinión en los comentarios pero voy a decir lo que opino. Sí que es verdad que empecé a ver el nuevo anime y lo seguí bastante al día y es cierto que no es solo por este protagonista, Liko sino además un poco pues todo que ya notaba cosas pues que iban de una manera al menos distinta. No sabía todavía si me gustaba más o menos pero es cierto que incluso en algún combate donde Liko pierde y aunque sea de una manera ridícula pero es esa frustración que llegué a empatizar. Llegué a empatizar cuando yo era pequeño iba con Chicorita por el gimnasio de Pegaso de tipo volador y yo me enfadaba y decía tío quiero ganar al líder ¿por qué no puedo? Pues hostia pues porque de pequeño y usaba terremoto y lanzallamas y ya está ¿sabes? Entonces Liko también es como ver a tu prima pequeña a tu hermana pequeña iniciando un poco su aventura en el mundo Pokémon y también puedo llegar a comprenderla y me ha gustado ver ese punto. Ash al final tenía 72 años 3 ex mujeres y 4 hijos me refiero ya era hora de parar y es verdad que mucha gente en cuanto han quitado a Ash también el hecho de que Liko sea una mujer yo creo que ha habido críticas por todos lados y personalmente puedes criticar la historia puedes criticar cosas que no te gusten del nuevo anime pero Liko yo creo que ha habido un hate desmedido estoy bastante de acuerdo no sé vosotros qué opináis pues entrenadores y entrenadoras llegamos hasta aquí con este primer episodio creo que se me ha ido un poco la mano o sea al final han sido casi 50 minutos de grabación no sé en cuánto lo dejaré si lo edito bien pulidito intentaré que quede divertido pero chicos quedan un montonazo de preguntas y os voy a animar a que pues me sigáis como bien he dicho antes tanto en Twitter como sigáis mi canal de Whatsapp y que estéis atentos al canal suscríbete deja un buen like a este vídeo si quieres más porque realmente me ha gustado mucho leeros he leído todo pero no me daba tiempo responder todas las cuestiones entonces no os desaniméis si no habéis salido porque habrá otras temáticas otras preguntas y sobre todo me encanta debatir y ver vuestras interacciones y feedback relativas al mundo Pokémon así que chicos dejadme vuestra opinión sobre todo esto aquí abajito y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!